El sábado fue el día de ellos, de tus amigos. Exactamente, de mis amigos, los One Direction. El sábado pasado, justamente, todos los fanáticos del mundo entero unidos para compartir material exclusivísimo en la web. Así que, imagínate lo que fue. Para conocer lo que uno no había conocido hasta el momento, también sus presentaciones en distintos programas de televisión, escenas de backstage, toda la intimidad de One Direction, justamente celebrando el lanzamiento de su nuevo disco, Midnight Memories, los famosos británicos condujeron en vivo por internet el día de One Direction desde Los Ángeles.